Fue aquel día en que te vi, cuando yo te conocí, me enamoré de ti, ay mi vida Me llené de ilusiones, inventé miles pasiones, y es porque quiero estar cerca de ti, tú me atrapaste On the day that I saw you, the first time that we met, and I fell in love with you, oh my love I was filled with ilusiones, invented many passions, and that is why I want to be close to you And I love you Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Fue aquel día en que te vi, que me enamoré de ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Eres el ser que soñaba, y anhelaba para mí Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Desde que te vi, yo me enamoré de tus tindos ojos y tu risa sensual Desde que te vi, no puedo vivir sin ti Quiero estar cerca de ti, para hacerte muy feliz Desde que te vi, no puedo vivir sin ti No puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti Sin tu cariño no soy feliz, no puedo vivir sin ti Yo te quiero solito a ti, no puedo vivir sin ti Un beso, un abrazo, mis sueños te di, no puedo vivir sin ti Que tú me dabas cariño a mí, no puedo vivir sin ti Es que no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti